Si tiene dolor de espalda o cuello, es posible que pueda tener un nervio pinchado. Hay varios síntomas que indican la posibilidad. 1. Entumecimiento en las manos o pies. 2. Hormigueo en las manos o pies. 3. Debilidad en las manos o pies. 4. Dolores agudos que corren de un lugar a otro. Y 5. Dolor de espalda o cuello. Estos síntomas nos dan una idea de que hay un nervio pinchado. Para confirmar la diagnosis, es necesario hacer un estudio de resonancia magnética. Si está sufriendo de dolor de espalda o cuello, es importante que reciba atención médica. En nuestra clínica, ayudamos a eliminar los dolores naturalmente y somos expertos en la columna vertebral. El doctor está dispuesto a mejorar su salud y contestar sus preguntas. Llámenos ahora mismo al número en la pantalla. Gracias. 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 Gracias.